Tal vez todavía no lo sabe, pero usted forma parte del grupo en defensa de una de las materias primas más valiosas de los Estados Unidos, los árboles de hoja ancha. La mayoría de los árboles latifoliados y de madera dura más comunes de los Estados Unidos se ven amenazados por una peste contra la que no cuentan con defensas naturales. Esta peste puede afectar por completo y para siempre la calidad de vida en el país. Se trata del escarabajo asiático o ALB por sus siglas en inglés. El objetivo de este programa es enseñarle a reconocer el escarabajo en cuestión. Identificar las indicaciones y reportar hallazgos sospechosos. Si contáramos con alguna posibilidad para detener el avance de ALB, gente como usted nos podría ayudar a descubrir áreas impestadas y así lograr revertir la tendencia. El escarabajo asiático proviene de China y otras regiones de Asia Oriental. El daño causado en China es enorme, a tal punto que elimina plantaciones enteras de álamos. A veces, la madera infestada y de baja calidad es utilizada para la fabricación de cajas y carros de carga de mercaderías. Los escarabajos cruzan al continente americano a través de esta madera infestada. Ya en esta tierra salen y se trasladan a árboles de las zonas aledañas. No existen registros de ALB en Norteamérica con anterioridad a 1996. El primer hallazgo en Estados Unidos fue en la ciudad de Nueva York en 1996. El segundo se produjo en la ciudad de Chicago en 1998. Apenas meses después de las primeras dos oportunidades, se encontraron escarabajos asiáticos en varias zonas urbanas y suburbanas de ambas ciudades. Se han gastado millones de dólares a fin de eliminar ALB de estas áreas, además de la pérdida de miles de árboles latifoliados de gran valor. Se encontró ALB en decenas de puertos y locales de los Estados Unidos. Estos casos aislados también pueden provocar el crecimiento y extensión de la peste. El árbol favorito de los ALB es el arce, pero asimismo atacan olmos, castaño de indias, sauces y álamos. Las hembras adultas hacen pequeñas perforaciones en la corteza del árbol y allí ponen sus huevos. Al nacer, las larvas cavan un túnel hacia el tronco y así producen la muerte de varias de sus ramas. A medida que las larvas crecen, cada vez cavan más profundo. La proliferación de estos túneles eventualmente termina con la vida del árbol, ya que la circulación de agua y nutrientes se ve interrumpida. La muerte de estos árboles es causada por ataques reiterados como este a través de los años. Dado que el escarabajo asiático permanece gran parte de su vida en el interior del árbol, las indicaciones tradicionales de control de insectos, como insecticidas, han demostrado ser poco eficientes. Al día de hoy, la tala de los árboles infestados y su posterior destrucción o incendio constituye la única opción viable para la efectiva erradicación de ALB. Esta es una solución onerosa, que requiere de tiempo y que conlleva un perjuicio económico y estético significativo. Existen tres aspectos básicos en la estrategia de erradicación de ALB. Erradicar o destruir las zonas infestadas, detener el avance de la infestación hacia la madera sana y hallar lugares infestados todavía sin detectar. Aquellas zonas infestadas ya identificadas son destruidas. El estudio de árboles se logra con la ayuda de camiones con cabina, binoculares o simplemente trepando a la copa. Una vez que las unidades infestadas son retiradas, agencias a nivel federal, estatal y local brindan cooperación para recuperar la zona infestada. Tal vez lo más importante en esta tarea de erradicación sea detectar cuanto antes las áreas infestadas. Aquí es donde usted cumple un papel fundamental. ¿Por qué necesitamos su ayuda? Por un lado, los lugares en los que los ALB se pueden establecer son muchos. Y por el otro, la búsqueda de árboles infestados lleva largas horas y no es una tarea fácil. Por ello, las agencias reguladoras no están en condiciones de hacer el trabajo por sí solas. Si brindamos información a la gente, en especial a aquellos que trabajan con árboles, podremos aumentar las posibilidades de ubicar zonas infestadas con la rapidez suficiente como para erradicar la peste. Cuanto más veloz sea el hallazgo, mayor será la posibilidad de terminar con este problema definitivamente, en vez de tener que vivir con esta peste que nos afecta de forma permanente. A fin de brindar ayuda para la rápida detección de ALB, es necesario tener un poco de conocimiento acerca de este escarabajo. Al igual que otros insectos, el escarabajo tiene cuatro periodos de vida. Huevo, larva, pupa y adulto. El término más destructivo es el segundo, larva. Pero este estado no es visible, ya que permanece en el interior del árbol. La mejor forma de reconocer una infestación es observando el escarabajo adulto. Son grandes, de tres cuartos de pulgada a una pulgada y cuarto de largo. Son negros y con manchas blancas en la parte trasera. Tienen antenas largas, una y media a dos veces el tamaño de su cuerpo, con bandas de color blanco y negro. Además, las patas a veces presentan un tinte azulado. La época del año más común para advertir escarabajos adultos es de junio a noviembre. Hay unos pocos escarabajos originarios de los Estados Unidos que se parecen al asiático. Es común confundirlos con el barrenador de pino de manchas blancas y taladrador de álamos. A pesar de que tienen características disímiles con el ALB, muchos no pueden distinguirlos con exactitud. Pero es mejor prevenir que curar. Si usted encuentra cualquier escarabajo que tenga un parecido al ALB, asegúrese de seguir los pasos que a continuación detallamos. Aún si no ha visto el escarabajo adulto ALB, hay indicaciones suficientes de daño que le darán la pauta de que una infestación de ALB se encuentra en su fase activa. La señal más clara es el orificio de salida. Una vez desarrollado, el escarabajo adulto cava un túnel para salir al exterior. Esa tarea deja un orificio perfectamente definido en la superficie del árbol. Tiene un diámetro de tres octavos a media pulgada y parece hecho por un taladro. Existen otras señales menos definidas ante la presencia de ALB. El nido de huevos tiene forma ovalada y es producido en la corteza del árbol por una hembra adulta. A veces se puede observar savia en ese nido. A medida que el ALB carva hacia el centro del árbol, una especie de acerrín se observa en los túneles. En general se encuentra en la unión de las ramas, en la unión con el tronco y en las bases del árbol. Tan importante como saber qué buscar, es saber dónde buscar. El arce es el árbol favorito del ALB. Si hay arces en su área, es allí donde probablemente comience el problema. Por ello, esté bien alerta en la proximidad de este tipo de árboles. Otros favoritos de los ALB son olmos, castaño de indias, sauces y álamos. Los ALB atacarán otras especies de árboles también, pero la probabilidad es menor. Todavía no se ha establecido una lista completa de las especies más afectadas en Norteamérica. Preste especial atención a los árboles de hoja ancha, tanto de apariencia fuerte como apestados, pero no en árboles completamente muertos, porque los ALB no atacan allí. Otra de las razones por las que es difícil identificar árboles infestados es que los ALB habitualmente atacan primero ramas más pequeñas en la corona del árbol. Es después, cuando los escarabajos se dedican a las ramas más grandes y el tronco, que las zonas infestadas se pueden observar con facilidad desde la superficie. La forma más eficiente para hallar ALB es a través de una minuciosa búsqueda en todas las partes del árbol, excepto los extremos de las ramas. ¿Qué hacer ante una posible infestación de ALB? Si ve un escarabajo que tal vez sea ALB, intente atraparlo en un frasco y colóquelo en un congelador a fin de matarlo, pero de mantener el espécimen. Anote exactamente dónde y cuándo lo encontró. Recuerde la zona donde lo ubicó originalmente, ya que se harán estudios posteriores en busca de más especímenes. Coloque una bandera o marque el árbol en cuestión con pintura si es necesario. Si observa orificios de salida, nidos de huevos o acerrín, tal vez se trate de ALB. Tome nota detallada de la ubicación del árbol y el lugar exacto donde se encuentra el orificio. Cualquier información sobre un posible hallazgo de ALB deberá ser notificado a su supervisor o a alguna de las siguientes instituciones. Extensión Cooperativa del Condado, Departamento de Agricultura del Estado, Departamento Forestal del Estado o Departamento de Recursos Naturales, el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal y el Servicio Forestal, ambos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Usted forma parte del grupo en defensa de una peste peligrosa. Cada vez que una área infestada con el escarabajo asiático pase inadvertida, nuestra oportunidad para erradicar la peste será menor. Usted se podrá preguntar ¿Exactamente qué riesgo corremos si no erradicamos este problema? Aproximadamente el 30% de los árboles en territorio estadounidense, en áreas urbanas y suburbanas, son arces, el principal blanco de los ALB. La industria y comercialización de la madera expuesta a un riesgo tanto directo como indirecto de ALB está evaluada en 41 billones de dólares en los Estados Unidos solamente. 4 millones de puestos de trabajo dependen de la actividad forestal que el escarabajo asiático puede dañar profundamente. Finalmente, existen efectos tanto estéticos como sentimentales de un valor incalculable, relacionados con árboles que pueden morir por efecto de los ALB. De todo esto, se desprende que los ALB podrán convertirse en un problema a nivel nacional si no nos mantenemos alerta. Por favor, no baje la guardia y recuerde esta información. La presencia de un escarabajo adulto de tamaño grande con marcas blancas en el cuerpo y largas antenas. Los perfectamente definidos orificios en la corteza del árbol. Sus medidas son aproximadamente entre 3 octavos de pulgada y media pulgada de diámetro. ALB es una peste muy peligrosa, pero con su ayuda la podremos detener antes de que cause un daño irreparable a los valiosos árboles de hoja ancha y sus frondosas copas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!